Baila, baila la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba En mi casa me risé, en mi casa me risé, me rirò il sente ¿Por qué te do muchacha? ¿Por qué te do muchacha? D'alicia, me saí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arribiré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, baila la bamba 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 Baila la bamba, muchachita, mi bonita, baila bamba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba la banda, bamba la banda, bamba la banda, bamba la banda, bamba la bamba la banda.